Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy XV y como pudisteis comprobar en el anterior vídeo, pues quería acceder a una mazmorra, en concreto esta de aquí porque aquí se encuentra lo que es Ramú, que lo vamos a necesitar más adelante para poder combatir contra un vejino Ramú viene siendo, no sé si era el dios del trueno o algo por el estilo, un guardián de fuerza del trueno y para poder desbloquear esta zona tenemos que proseguir y continuar con el modo historia sí señor, el modo historia es fundamental así que tenemos que ir hasta aquí pero... bueno, vamos a ir hasta ahí, es verdad que carajo y como está a 3 kilómetros, pues vamos a coger lo que es nuestro vehículo Regalia, que se llama, tiene nombre, el coche navegador aparcamientos dos que he hecho COCOWIS, no este tampoco aquí tampoco espera aquí tampoco aquí es el stallion tenemos que ir por esta zona entonces agarramos el coche y nos vamos para allá Espera Que voy a marcar esto aquí Cuando llegamos a la altura del cofre nos bajamos que creo que aquí hay un arma Haz foto Vamos a bajar un momentito Y ahora Aquí Mierda al pal mapa Joder Aquí estás Vale Eh Hostias Creo que está por aquí Lo que es la guía oficial de... bueno, la deluxe Te trae un mapa... un mapa mundi Me cago en la leche Ay No Se llama Tato ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? Puede que pueda agarrar ¡Muchas gracias! Tengo que subir ahí arriba, ¿no? Ni cago en la leche A ver, para subir Tan complicado es subir aquí arriba, tío A ver Que no sé, no sé, no sé Habrá alguna zonita para poder acceder a esta otra No pido subir arriba de todo Pero Está ahí detrás, macho Bueno, ¿y si estuviera aquí abajo? Que es otra Otra movida, ¿no? Ah, puedo estar aquí Mira, mira, mira Puedes estar aquí Pieza cromada A ver, déjame chequear un poquito el mapa A ver dónde puede estar esa arma Pieza cromada No, yo creo que es una parte del arma Pero Estoy chequeando ahora, ¿eh? El arma en sí Creo que se encuentra en esta zona A ver, ostras A ver, ostras En esta zona Pero vamos a pasar de ella Ya habrá, eh, ya habrá armas mejores Y toda la leche Así que Pasamos ¿Dónde está la carretera, tío? Ah, estamos llegando Epa, ¿qué hay aquí? Vamos a una edad antigua Guay, ¿eh? Visteis lo que acaba de hacer El gesto este de la mano Bueno, vamos en el coche Continuar Hostia, el tío Gladius es gigante de cojones, ¿eh? Mira Mira, se ponen a dormir Mira, se ponen a dormir Mira, se ponen a dormir Mira Ah Qué pasada, ¿no? Que pasada, ¿no? Hostia, pasaron por el coche Y mira, parece que están las lunas rotas Mira, mira, mira ¡Mira! ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos llegando a nuestro destino. Supongo que es por donde está aquella torre. La verdad, el juego está muy bien logrado. Espero que dentro de una década más, ojalá que esté aquí para jugar y conversar con vosotros. Que sea los Final Fantasy lo más realista posible, tal como la película esta. No pido mucho. No pido mucho. Pues aquí hemos llegado, a nuestro destino. Que pasada, macho. Mira, 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 mira que chulería. Y aparcó bien, ¿no? A ver, a ver. Coño, aparcó de puta madre. Vale, colega. Vale, colega. ¿Qué hacemos? Estamos aquí. Tendremos que interactuar y hacer cosillas, ¿no? Una armería, tal, tumba. Vamos a pinchar aquí. Vamos a pinchar aquí, a ver. Vamos. Primero, vamos a un restaurante a desbloquear lo que son el mapa. Las cosas que hay en el mapa para que salgan las cosas visibles. A ver, colega. Mapa actualizado. Con nueva información sobre santuarios. Aparcamientos. Información sobre poblaciones. Puntos de recolección. Y nada más. A ver, los menús que tiene. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Buah. Bueno, esto no deja de ser pan, ¿no? Variado de panes. 1.100 giles. Pero, este se ha fumado un cano, macho. Joder, para el plato. Casi vamos a pasar de comer. Vamos allá. A ver, ¿qué más hay por aquí? Una armería. Vamos a echar un vistacito a la armería. Espera, ¿se puede acceder por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Joder, para el tío este con el puto Chocobo. Tienda. Vamos a comprar. Sable único. Sable único, ataquetá. 117. Ta, ta, ta. Es que no sé colpillar. Bueno. Compro el más caro. Hora, que toque. Claymore. 156. Hostias. Demoledora. Jeje. Para la saca. Este, para ti. Vale. Asesinas. Y... Esto que coño es? Ataque. Escudo de aleación especial que combina elementos para dotar a su portador de gran capacidad ofensiva y defensiva. Tenemos uno de 800. Tenemos uno de 800. Potencia. Hostia, potencia. Será potencia de ataque. 6, 18. Vale. Pues vamos a equiparnos. Equipo. Noctis. A ver, vamos a mirar aquí. Esta de aquí. Ignaria. Hostia, sube bastante, tío. Vale. Masamune. Montante tal. Demoledora. Hostia, jodo. De... Mira. De 171 de ataque. Pasamos a 327. Para saca, tío. Pugios. Pugios. Asinas. Bueno. Está bastante bien logrado. Génova. Pasamos de Génova a Boca de Mitrilo. De puta madre, macho. Nos estamos equipando hasta no poder más. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Por este puñetero pueblo. A ver, a ver. Otro restaurante. Supongo que me dará más información. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí estás. Bueno. Pues allá vamos. Nos estamos equipando de puta madre. Aquí hay un restaurante. Hostia, mirad para la viejorra. Mira, 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 mira. Mira la vieja, mira. 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 Espera, ¿dónde vamos con estas pintas? ¿Dónde vas con este culo, tía? ¿Dónde vas con este culo, tía? Ja, ja, ja. Vale. Eh... Será este, ¿no? Ah, no. Es este. A ver. Corea. Bienvenidos. Ta, ta, ta. Más actualizaciones. Bien. Campamentos, parkings, más pueblos, cofres, y nada más. Bueno. ¿Hay algo que te guste? ¿Hay algo que te guste? Joder, para comida, macho. Es que yo prefiero pasar hambre, tío. Eh... Tema de misiones, cacerías y todo eso. Es conveniente hacer misiones secundarias para conseguir alguna cosilla. Eh... A ver. Una cosilla mayor. Es pasta o cualquier cosa. Y dale, joder, que no quiero ir aquí, tío. Bueno, yo voy por aquí. A ver. Actualízame el mapa. Está actualizado. La comida carísima. ¡7200 guiles! Sí, está fuma, macho. ¡Buah! ¿Para dónde vamos? Si no deja de ser una mía la ha pinchado en un palo, tío. ¡Madre mía! A ver. Cacerías. Nivel recomendado. 24, 30 y 31. ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! Hombre, la recompensa merece la pena. Pero es carísimo, tío. Me va a costar mucho matarlo. Si me pide un nivel tal. Va a costar caro, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Y vamos a la parte superior. Supongo, ¿no? A ver. ¿Dónde me indica el mapa? Realmente. Llega al pueblo, ¿no? ¿Misiones? ¿Peso de un destino? ¡Joder! Quiero ir aquí, macho. A ver. ¡Joder! A ver, tenemos que ir aquí Tenemos que ir por ahí Estoy un poquito desorientado con el juego, todavía no le cogí mucho la mecánica Pero bueno, poco a poco ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada que decir! ¡No hay nada que decir! ¡No hay nada que decir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noctis! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ver? ¿Vale? 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 ¡Afecto la oferta! Ah, ¿vale? ¡Bien, vamos a enseñar! ¡Has estado esperando! ¡Puedes tener cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 pero alejarme de dónde si voy al hotel, tío sí 500 puntos Bueno, no está mal Es decir, que no hay lugar No hay lugar ¿Vamos? Vamos ¿Vamos, Taricotto? No